Hola y bienvenidos a Informe Globe RD, el canal que te da un informe rápido de la noticias. Sobre una operación de interdicción conjunta que realizó la Dirección Nacional de Control de Control de Drogas, DNCD, en la provincia La Alta Gracia, donde se incautaron 692 paquetes presumiblemente cocaína y se capturaron a cuatro personas. Según la DNCD, los agentes y militares recibieron informes de inteligencia sobre una lancha rápida, tipo Go Fast, que pretendía introducir a territorio dominicano una importante cantidad de sustancias controladas desde Sudamérica. Tras 15 horas de intensa persecución aérea, marítima y terrestre, las autoridades lograron abordar la embarcación de unos 32 pies de eslora, donde confiscaron 28 sacos de nylon, conteniendo en su interior los 692 paquetes de la sustancia. En la operación combinada, desplegada a varias millas náuticas al sureste de Isla Saona, fueron apresados tres dominicanos y un venezolano, quienes fueron entregados a las autoridades judiciales de La Alta Gracia para conocerles medidas de coerción en las próximas horas. A los detenidos se les ocupó además varios garrafones de combustibles, dos motores Yamaha, fuera de borda, de 115 caballos de fuerza cada uno, un celular, una neverita con agua y comestibles, entre otras evidencias. El Ministerio Público y la DNCD profundizan la investigación para determinar si hay otros implicados en esta red de narcotráfico internacional que tiene como modo de operación traer importantes cantidades de narcóticos en lanchas rápidas desde Sudamérica. La DNCD resalta el firme apoyo de las Fuerzas Armada, Fuerza Aérea, Ejército, Procuraduría y Agencias de Inteligencia del Estado, cooperación que ha permitido que solo en este mes de abril se hayan confiscado 3.6 toneladas de drogas. Los 692 paquetes ocupados en esta nueva operación fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INASIF, que determinará en su análisis el tipo y peso de la sustancia. Este ha sido el resumen de la noticia. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse al canal para más información. Hasta la próxima.